Varios kilos de droga incautados, peligrosos delincuentes detenidos y autos robados recuperados. Trabajos de la policía dedicada a resguardar y vigilar nuestras carreteras. Veamos. Una vez más la policía de carreteras está dando sextos golpes a la delincuencia. Vigilan las principales vías de todo el territorio nacional para garantizar el libre y seguro tránsito de toda la ciudadanía. Personal de carreteras Virú realizó el plan Cerco, ubicando y logrando recuperar nuestro vehículo a la altura del sector Santelena. Siempre alertas, trabajan en equipo para disminuir el índice de criminalidad en las carreteras. Vigilan por el derecho constitucional de las personas que se viven de tránsito. Esa va a ser la finalidad fundamental de la policía de carreteras este año. Tenían en su poder un morral de cuero negro en su interior, una arma de fuego tipo revólver abastecida. Durante el primer mes del año, la División de Protección de Carreteras de la Policía ya consiguió dar varios golpes a bandas criminales que usaba en las rutas para ejecutar diversos delitos, como robo y traslado de sustancias prohibidas. Acababa de robar un equipo móvil e intentó huir, pero fue interceptado rápidamente por los agentes de la policía. Este sujeto de polo azul y pantalón jean no dudó en interceptar a una jovencita para robarle sus pertenencias. Con la evidencia y manos y siendo reconocido por su víctima, no pudo negar su delito. Daniel Wiman Curay, de 30 años, fue dirigido a la comisaría del lugar para las diligencias de ley por haber asaltado a esta mujer. En la zona de Madre de Dios, Río Negro específicamente, se pudo hallar en horas de la noche un vehículo sospechoso que circulaba por las vías de nuestro país con las luces apagadas. Con suma cautela, efectivos de la policía realizaron un seguimiento a esa camioneta plateada. Al notar aspectos sospechosos, realizaron la intervención. Al verse acorralado, el chofer fugó del lugar. Sin embargo, no conseguiría evadir a la autoridad, pues horas más tarde la policía dio con la ubicación del vehículo y descubrieron por qué buscó a toda costa evitar la intervención. Whisky, sexto kilo, noveno, segundo, primero, Toyota Hilux, color plata. Ya podemos verificar que el cargamento se encontraba en una caleta en el compartimento de la tolva. Esta camioneta pasaba desapercibida sin generar mayor sospecha, pero en su interior trasladaba más de 50 kilos de droga camuflada en la carrocería del vehículo. En la parte de la tolva había un falso piso, digamos, y ya con representantes del Ministerio Público y con personal especializado, se logró ver que había una caleta dentro del vehículo donde estaban llevando una cantidad importante de ladrillos de cocaína. Acondicionaron perfectamente este lugar para pasar desapercibidos, pero la experiencia del personal policial logró develar esta mercancía ilícita y se impidió que llegue a su destino. Se trataba de 54 paquetes presentados, 31 paquetes de color negro y otros 23 de color amarillo, los mismos que al ser sometidos a la prueba de campo arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína. En peso equivalían a 56 kilos con 950 gramos de la sustancia prohibida. La unidad especializada ya ha dado con los propietarios del vehículo, quienes están seguramente dando algunas cuartetas para poder salvar su responsabilidad. Pero este no fue un caso aislado, identificado por agentes de la policía de carreteras. En otra región del país, al sur de Lima, agentes de esta división dieron otro duro golpe a una banda de asaltantes que operaba en Villacurí, en Ica. En un restaurante llamado El Café Maribel, en el kilómetro 355 aproximadamente de la primera granada sur, fue asaltado por dos delincuentes armados, productos de arma de fuego, en la cual se robaron celulares, dinero de efectivo. Carlos Zambrano Martínez, de 28 años, y Jair Morrón Pino, de 31, conformaban la banda criminal denominada Los Violentos del Sur. Ellos pretendían huir rumbo a Lima, luego de ejecutar su atraco. Pero los policías ya estaban tras sus pasos, y activaron inmediatamente una estrategia para lograr su captura. El personal de carreteras inmediatamente pone en ejecución el plan CERCO, que es un plan de operaciones en lo que todas las unidades a nivel nacional se comprometen para poder cerrarle el escape de los delincuentes que han cometido un acto delictivo. Se intervino el vehículo Perú, Placa, Yanqui, segundo, queso, noveno, sexto, segundo, cuyo interior se intervino a dos sujetos de sexo masculino, los que han sido sindicados por una agraviada por el presunto delito contra el patrimonio. Los dos son extranjeros, uno en la ciudadanía venezolana y el segundo en la ciudadanía colombiana. Al realizar el registro correspondiente a los detenidos, los policías hallaron algo sorprendente, que mostraba el grado de peligrosidad de estos sujetos. Se les incautó seis cartuchos de dinamita, imagínense, seis cartuchos de dinamita en su poder, marca Emolor, seis mechas marca Famesa, 49 fundantes que se utilizan para activar la dinamita, y un cuchillo de más o menos de 30 centímetros. Esta incautación hace sospechar a los agentes del orden que ambos extranjeros estarían involucrados en otro tipo de delitos. De repente estos delincuentes de esta banda delictiva se dedicaría solamente al robo, sino también a la extorsión, al sicariato. En el proceso investigatorio vamos a determinar quiénes les han proporcionado este tipo de material explosivo, de dónde lo han conseguido. Ya se procede a trasladar a la comisaría del sector de Ocucaje a los dos individuos. Una vez más la policía de carreteras está dando sextos golpes a la delincuencia. Agentes de carreteras capturaron a dos personas armadas. Tenían en su poder un morral de cuero negro, en su interior una arma de fuego tipo revólver abastecida. Con seis cartuchos de balas sin percutir, las autoridades presumen que se dirigían a ejecutar un crimen por encargo en la zona. Ambos sujetos pertenecerían a la banda criminal, los finos César Humilla, dedicada al sicariato en la zona de frontera. En la sierra del país, el trabajo de la policía de carreteras tampoco se detiene. Una camioneta fue robada por tres delincuentes a borde de una motocicleta lineal. Asaltaron en la carretera a una persona que conducía su vehículo y hicieron a la fuga de la motocicleta. Y obviamente uno de los delincuentes se llevó la camioneta de este conductor. Ante la alerta de los propietarios, los policías activaron el plan cerco en la red vial para ir en busca del vehículo robado. Utilizando a las otras agencias de la policía que están enmarcadas en las macro regiones y en las zonas urbanas, por ejemplo, de los diferentes distritos y los departamentos, es que se pudo hallar el vehículo en el cual huían los delincuentes. Vehículo incautado. Usado por los presuntos delincuentes comunes para perpetuar el robo de la camioneta. La motocicleta roja de placa B2-3069, usada por los delincuentes, fue llevada a la comisaría. Mientras que en el distrito de San Gabán, la policía ya había ubicado la camioneta robada. En el vehículo robado se detuvo a Yasmani Cantuta Quispe, de 22 años, quien conducía el auto durante esta intervención. Los demás integrantes de esa banda criminal ya habrían sido identificados y la policía ya está tras su ubicación y captura. Los delincuentes no actúan solos, siempre actúan en banda organizada. Hay gente de contención, gente que va de avanzada. Hay los dateros, que son los que dan la información. Hay personas que están, digamos, arreglando a la persona que va a ser asaltada. Estos son los primeros trabajos del año de esta importante unidad policial, que vela por la seguridad y libre tránsito de todos los peruanos en las principales arterias del país. La policía de carreteras ha establecido unos puntos estratégicos donde se van a colocar los vehículos de carreteras. Y desde ahí vamos a hacer los patrullajes correspondientes en los puntos negros. La policía siempre va a estar, a la hora de la batería, va a estar interviniendo en los vehículos buscando el delito, porque nosotros lo que hacemos es buscar el delito. No nos interesa mucho las infracciones amenazas, sino buscar el delito. Además de estos operativos, esta división entrega algunas recomendaciones para los viajeros que aprovechan esta temporada para salir de paseo con familia y amigos. Es importante que los ciudadanos entiendan que tienen que andar con toda su documentación al día, tienen que andar con sus vehículos en orden y sobre todo respetar los límites máximos de velocidad que muchos incumplen en nuestro país. Este equipo de efectivos de la policía cumplió un importante rol en el plan de desvíos de rutas de Lima para agilizar el tránsito vehicular durante estos meses del año y así los veraneantes tengan más carriles para su retorno a la ciudad. De cuatro a ocho de la noche, los días domingos se está produciendo este cambio de sentido, que hasta el momento es un éxito y eso hace que fluya más el tránsito y se eviten los congestionamientos grandes que habían antes. Con distintas estrategias, la división de carreteras está siempre atenta a lo que pueda pasar en las vías nacionales. Basta una alerta o sospecha para que acudan a auxiliarlos. Si usted es víctima o testigo de un delito, cuando transita por una carretera, puede comunicarse a la línea gratuita 110. Los efectivos de la policía están atentos a todo tipo de emergencias. Recuerde que la policía de carreteras trabaja 24-7. Usted puede llamarlos al teléfono que aparece en pantalla. Se acabó el programa. Recuerde que también estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en X. No se olvide que todos somos aliados por la seguridad. Nos vemos la próxima semana.